Música Tiene siempre sonrisa Un poco de luz En sus ojos ocultos Y sigue un momento Luego un pensamiento Y alegre su mundo Tristes en sus ojos Hablando y callando Bailando conmigo Y ni una pena ajena Que llega a mi alma Me hace cariño Y la noche En sus ojos tristes Mi beso Necesita amor Como el aire Necesita verme Como el sol Necesito yo Y la noche En sus ojos tristes Hay con todo el vino Una razón Para hacer que su mirada ría Con mis besos y mi gran amor Y eso es de la playa ranch Con nosotros Saludos En su nombre conozco Ya quiero volver De encontrarme en las olas En sus ojos de otoño Durmí poco a poco Mirando las olas Yo pretendo saber Que extraña razón Hoy sus ojos no ríen Y yo pretendo lograr Con ternura y amor Ver sus ojos felices La gochicha de los ojos tristes Vive sola y necesita amor Como el aire necesita perder Como el sol la necesito yo La gochicha de los ojos tristes Al contra del fin Tengo una razón Para hacer que su vida me ría Con mis besos y mi gran amor Con mis besos y mi gran amor ¡Adiós!